¿Confía usted en que el nuevo Código Penal Dominicano garantizará derechos sin discriminación? Dice Nuevo Penal, hay que agregarle que es el Código Penal. Que el nuevo Código Penal Dominicano garantizará derechos sin discriminación. Háganos el feedback. Sí, código. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Está bien, ya lo saben. Parece que los LTVs quieren sangre. Ay, ¿por qué? Que le garanticen cárcel y pena de muerte a los... Y dice uno que está opinando, el Código Penal trae nada más dos páginas. Porque nada más hablan de dos artículos que están en dos páginas. Muy bien. Muy bien, señores. Senadores que enteran comisión que estudió el Código Penal piden convocar el pleno para conocer informe. Mientras los senadores Franklin Romero, Ramón, Rogelio, Genao y Milsíades Franjul solicitaron al presidente del Senado, Eduardo Estrella, que se convoque el pleno el próximo martes a fin de conocer el informe de la Comisión Especial Apoderada del Estudio del Código Penal, el senador Antonio Marte difiere de ellos y planteó que ese hemiciclo se tome más tiempo en estudiar esa pieza. Se trata del informe favorable y sin modificaciones que permitiría aprobar esa pieza legislativa tal y como fue sancionada en la Cámara de Diputados. El primer senador en solicitar que el pleno sea convocado la próxima semana fue Franklin Romero, quien denunció que pese a que se produjeron trabas para que el presidente de la Comisión Especial, Santiago José Sorrilla, pudiera firmarlo desde un centro asistencial donde se encuentra recluido por COVID, ya han logrado cuatro firmas. Bueno, miren, lo primero es que hay que decirle a los senadores que ellos son una Cámara Legislativa totalmente, oiga esto, totalmente, repito para que lo hagan ahora en primer plano muchachos, totalmente independiente de la Cámara de Diputados, entonces se supone que si ellos recibieron hace menos de un mes prácticamente un proyecto de Código Penal con más de 400 artículos, por Dios, le dieron una lectura simple, es decir, que ni siquiera se han detenido a buscar dentro del proyecto de Código Penal, si realmente cumple con los requisitos que necesita la sociedad actual. Y que legislar no es una cuestión tan sencilla, y aparentemente hay la intención de aprobarlo. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que aprobar el proyecto de Código Penal, ahora, pudiera ser que el presidente lo observe y le dé para atrás, como hizo Danilo Medina, pero lo importante sería que hagamos un trabajo responsable, para eso es que se le paga a los senadores, para legislar. Entonces, ahí es donde tiene que erradicar el debate ahora, ya la Cámara de Diputados lo discutió. Ahora, quien deben discutirlo, estudiarlo a profundidad y revisar cada artículo de manera integral, con responsabilidad, son los senadores. Para eso ya están ahí. Y no veo cuál es la prisa, porque si esperamos tantos años, ¿verdad?, para tener un nuevo código, ¿cuál es el afán? Por aprobarlo antes del 16 de agosto. Es para decir el 16 que, aunque ya yo vi al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados rendiendo cuentas, ¿pero es para decir aprobamos el Código Penal? Bueno, puede ser. Tenía 20 años ahí, el Congreso pasado duró más de 20 años con él ahí engavetado y nunca hizo nada tampoco. Bueno, sí se aprobaron, pero Danilo lo devolvió por la cuestión esta de las tres causales. Ahora bien, ¿qué es lo que debe pasar aquí? Bueno, que no se apruebe en esta legislatura. O sea, es como yo lo veo. Y entonces que se discuta de manera integral, que se revise ese código de manera integral, porque como decía el senador del PRM por Santo Domingo, hay muchas falencias ahí y hay artículos como que no es tan claro de acuerdo a este senador. Yo, honestamente, no lo tengo en la mano porque lo han modificado. O sea, le han hecho tantos cambios que no tengo el material a mano y entonces no pudiera yo asegurar si es cierto o no lo que dice el legislador. Sin embargo, sin embargo, un Código Penal no es algo tan simple para una sociedad. No es algo tan simple que se pueda tomar a la ligera y que se apruebe solamente por decir, bueno, vamos a tener por lo menos esto alante. No, es que es para eso que nosotros tenemos legisladores que se supone que tienen que legislar, que es para eso que se les paga bastante dinero para que cuando se necesite, cumplan con su trabajo. Así que yo estoy en desacuerdo. No sé cuál es la posición de Franklin. Bueno, acabo de escuchar de que es de los que propone, de verdad, que se apruebe ahora. Estoy en desacuerdo. Yo más bien me sumo a la corriente de Faride, de Iván Lorenzo, del propio senador del PRM por Santo Domingo, por Santo Domingo, Antonio Marte, que plantean de que, bueno, se introduzca o que pase a la próxima legislatura y entonces que se discuta con mayor amplitud y de manera integral. Porque no me parece que hay que aprobarlo corriendo. No es necesario. Así es, Francis. Bueno, miren, la cuestión para mí es que este proyecto y el proceso llevado a cabo por una comisión designada por el Senado para que evaluara la pieza y presentara un informe lo han satanizado en el seno de la comisión. Y para mí es un irrespeto de los senadores que salieron al frente, frente a esos senadores que tienen la responsabilidad. Y he repetido una y mil veces que la investidura del legislador no está ceñida ni atada, porque hay un artículo de la misma Constitución cuyo ejercicio nunca estará atado a los deseos de los votantes. Inmediatamente asume el cargo, se convierten en el senador de la República, no del PRM, ni del grupo de GLTV, ni de los que estaban en espera de que le prometieron en campaña, ya se debe al país. Si eso se entiende y vemos a Franklin Romero emitir un juicio de esa naturaleza, yo me inscribo en el juicio de Franklin porque son ellos los que tienen la responsabilidad y el mandato del propio organismo, al que pertenecen los que lo critican. Inmediatamente esa pieza llega al Congreso, es el pleno que tiene que decidir. Y ese pleno, incluyendo los que salieron a satanizar, porque eso es lo grave que yo veo en esto, y el pueblo llano que no comprende estas líneas, estas líneas, se confunde y aquellos logran sus objetivos de minimizar la efectividad y hasta la calidad y valor que tiene este código aprobarse como ellos están dando su informe. Eso no es fácil de que estén criticando un informe que ni siquiera se ha presentado y es dentro del hemiciclo de esos mismos legisladores que han aparecido solamente porque ellos quieren que se le instale lo que ellos quieren. Para mí, ellos se equivocan. Que ellos ganen la batalla cuando le den el turno de opinar sobre lo que ha presentado, lo que habrá de presentar él, la comisión. Organicemos esto, señores, porque precisamente criticamos al senadores y no entendemos cuál es la la fisonomía jurídica que avala la condición de ser legislador y estar revestido de una comisión. La comisión en principio se aparta y luego viene y entrega el informe. Ya el Senado, el presidente presenta, se somete a votación y ahí empiezan los legisladores a tomar sus turnos. Los turnos para advertirle al pleno y a la misma comisión porque ya la comisión nadie tiene que asumir lo que la comisión diga. Eso no es ley suprema, la que la comisión de un favorable, los mismos legisladores tienen la capacidad de observarle y decirle a la comisión presidente y además colega, esto, 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 la comisión no advirtió esto, 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 y te aseguro que no pasa ni un mime por ahí porque va a concientizar en el pleno a los demás y no creo que se logre. Si hay puntos muy, muy, muy valederos y se hará la recomendación que se haga que vuelva a la comisión, que se coloque para la próxima legislatura, pero estamos dejando que quienes opinen no sean legisladores sino una barza de loquitos que se están tirando al suelo afuera, una legisladora que en principio pidió que pidió que 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 la población entera votara por ella y después ahora está abogando por minorías, entonces, ¿qué es lo que tiene Faride? La minoría tiene derecho. Pero tienen derecho y ya lo tuvieron y ¿qué es lo que quieren ahora presionar? La minoría tiene derecho pero claro y lo aceptamos pero ya no está bueno tú lo aceptas de la boca ellos están expresando por lo que se expresa son discriminatorios totalmente. Bueno, allá ellos allá ellos pero para mí para mí no tiene valor esas críticas previas a lo que no se ha sucedido es una lucha de poder es una lucha de poder oye, es una lucha de poder y dejen que el código salga vamos a ver diga una lucha de poder ¿qué tal? Te va a poner bravo no pues si te va a poner bravo yo me callo sí porque es en los estrados que tú tienes que asumir esa actitud aquí no aquí tú tienes que ser en un dios no pero ya ese es mi juicio ya este es mi juicio adelante déjeme a mí coge ahí coge ahí mira estamos esperando es una lucha de poder en realidad y eso es lo que hay que verlo hay una cosa en filosofía nos enseñan que una cosa es el ser y otra el debe ser el ser tú sabes cuál debía el ser del código que el senado la cámara legislativa ambas hubiesen buscado un equipo de asesores abogados especialistas en el tema penal y decirle miren intruyanos sobre esto qué ustedes opinan de esto cuáles son las cosas que debieran quedarse y cuáles son las cosas que no debieran y aquellos que constituyen puntos de 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 mucho enfrentamiento como el tema del aborto el tema de la discriminación dejarlo para la discusión de los políticos de los políticos porque en definitiva lo que debió de haberse hecho era un informe una asesoría independientemente de que las comisiones del senado de la cámara de diputados presentara sus informes pero debió de darse un informe técnico especializado franklin es abogado franklin no es abogado y está en esa comisión que es el que yo conozco si franklin es abogado franklin es licenciado que abogado del carajo un hombre que no se ha puesto nunca una toga ni sabe lo que es enfrentarse en un tribunal con nadie ni sentarse a preparar una una acusación o a preparar una una defensa oye espérate no importa yo estoy hablando de lo técnico estoy hablando de lo técnico o sea hay que verlo desde el punto de vista óyeme tú no tienes ninguna capacidad para venir aquí a hablarme de física cuántica tú francis rodríguez porque eso no es lo tuyo ahora tú quieres saber de física cuántica búscate un adipa chopra no 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 te vaya tan lejos no bueno que yo lo leo pero bueno pero está bien buscar un ingeniero la gente que conozca dice explícame que es esto entonces tú vienes y lo planteas porque el micrófono es tuyo y cómo tú lo ves cuál es tu perspectiva sobre esto verdad exactamente pero es que entra de maclaurrosin no 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 hay que llegar tan lejos aquí hay abogados aquí hay abogados muy buenos hay un apellido Álvarez que es el asesor de esa comisión ahí está Valerio ¿quién? hay un apellido Álvarez lo estoy buscando aquí sí sí Pancho Álvarez Francisco Álvarez no 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 es Pancho Álvarez no ese loco es un oportunista eso lo dijo ayer ya sí lo dije yo Pancho Álvarez loco es un oportunista Pancho es amigo mío tú sabes que uno va adquiriendo en el trayecto de la vida cotidiana como abogado y como comunicador y ciudadano percepciones por acciones entonces Yayan tiene una percepción de Pancho como yo tengo la de la del paralegal del palacio ¿cuál es la realidad aquí? el deber ser es ese ahora ¿cuál es el ser? que eso que nos enseñaron en la universidad de que las sociedades son las que reclaman las leyes y que para la sociedad que se hacen las leyes es una mentira eso es poesía ¿tú sabes para qué son las leyes? las hacen los políticos no solamente los políticos sino los políticos con poder ¿y qué le importa a los políticos la sociedad? nada absolutamente lo que le importa es aplicar su poder por eso por eso las leyes se hacen y al poco tiempo sobre todo en países como este donde el equilibrio no existe sino que lo que existe es un desequilibrio porque usted tiene un PRM por ejemplo con una cámara de diputados una cámara del senado donde ellos son mayoría ¿quiénes van quiénes van a aplicar el programa el programa de este país durante cuatro años es el programa del PRM punto lo que el PRM quiera porque ahí es que está la cosa entonces hay que entender eso las minorías pueden sacar algunas algunas ventajas algunos beneficios pero indudablemente no saca mucho porque este es un país donde la gente impone su poder de hecho una de las de los refranes más celebrado dentro de los políticos es el poder para ejercerlo no importa que el del otro lado porque una minoría el poder para ejercerlo por eso están pidiendo esa comisión que se apruebe sin más ni más porque es la misma comisión que lo está pidiendo y tú crees que eso es correcto tú crees que eso es correcto desde el punto de vista del deber ser de la labor que tiene que hacer una comisión y de la labor que tiene que hacer una cámara del senado ahí yo mandé un video donde el presidente deberán de justificar el criterio que utilizan para que ellos pedieran un paso de esa pieza en la forma que la recibieron es que no tiene sentido Francisco pero espérate si tú me mandas a mí a mí a Francisco pero espérate mira Francisco cuánta gente incluye la comisión oye esto cinco cinco los criterios de esos cinco no es el criterio de la cámara tienen que dejar lo que yo planteé pero precisamente cuando ya se presente que salga de la comisión si pero la comisión es la que está pidiendo que se apruebe como ella entiende bueno pero ese es el voto favorable de la comisión pero se va a discriminar en el pleno el pleno va a tener la capacidad de pedirle previo previo porque eso en el orden parlamentario se pide porque lo van a probar como le dé la gana a la comisión y al senado y al final oye lo que va a pasar al final comenzaremos a estarle poniendo el parcho terminaremos con un pantalón remendado vamos a terminar como todo como todo un pantalón remendado usted verá una modificación la ley que se yo cuánto que modifique el código en el artículo este aquello cuando cuando venga un presidente un gobierno que busque un equipo de abogados y le diga mira revísame esta vaina y hagan los arreglos que hay que hacer y ya como pasó con el código procesal penal como pasó con la ley del notariado tú no te acuerdas la ley del notariado yo no sé si es si es vigente en algunos artículos tú no ves disparate que un algo así le hace un embargo una ejecución una vaina bueno tengo una no un notario era al revés un notario cuando toda la vida desde desde los tiempos del ancien droit como dicen los franceses el ancien droit desde ese tiempo pero mira el que hacía eso en un algo así lo interesante es que nosotros tenemos conciencia como abogados y comunicadores de que ellos tienen la investidura para manusear y tener en sus manos y decidir claro que sí lo que yo Francis Rodríguez critico es que la misma reglamentación interna pone en condiciones interna del senado del senado de tener conocimiento a los demás claro que esas piezas aunque pareciera que hay un respeto plenipotenciario a las decisiones de las comisiones yo digo que no es así porque los legisladores que no han participado y que sí van a participar del conocimiento del pleno de eso tendrán las oportunidades vuelvo y repito de discriminar punto por punto si así lo creen el código no habrá manera de que en una sesión se vean los 422 o 62 artículos no quizás no pero se puede hacer en varias etapas pero eso es lo que se está pidiendo pero es que lo va a pedir un pleno lo va a pedir el pleno y si eso logra pasar a unanimidad es que está en consenso pero si no pero fíjate tú no es que se está que se está aplicando ahí entonces una mayoría entonces es una mayoría mecánica lo que se está aplicando Francis si eso se da así por ejemplo como ustedes lo plantean ustedes temen que eso se maneje como una mayoría mecánica la mayoría Francis las mayoría no se pueden poner a una para algo que termine perjudicando a la sociedad se supone que tú me entiendes pero lo que te digo en el sentido del complejo organismo del senado usted busca la ley 107 artículo 55 siguiente usted va a darse cuenta de los actos de lo que significa colegiado y ese colegiado tiene la facultad igualitaria es decir todos los senadores incluyendo al presidente que es Eduardo Estrella tiene la misma condición que Franklin Romero lo único que ellos han dado a él la oportunidad de dirigir el pleno ahora bien una preguntita cuando ese hemiciclo recibe los informes de comisiones no lo discuten todos pero para ahí para ahí no lo discuten tú acabas de decir un informe de comisión en el senado hay una comisión de justicia si verdad que si si pues tú sabías que esto del código penal no lo trabajó la comisión de justicia crearon una comisión especial aparte dejando de lado la comisión de justicia porque bueno ya si hay una comisión de justicia que Franklin es de la comisión de justicia no te sé si es de la comisión el que si yo sé es Antonio Taveras que es el presidente de la comisión de justicia ese tema debió venir aquí a la comisión de justicia y no yo no sé pero debe ser abogado porque no van a escoger a un ingeniero entonces dice eso vino eso debió venir aquí a la comisión de justicia sin embargo crearon una comisión especial por allá lo van a imponer que hay un poder porque hay un poder detrás de que eso se apruebe de esa forma ahora que van a hacer cuál es el poder la iglesia católica quiere que se apruebe la iglesia no tiene puede ser hay muchos legisladores que son católicos puede ser como el presidente del senado más católico que el papa sí sí bueno el presidente y lo evangélico también pero de toda manera el video también los evangélicos están en eso no pero está bien entonces porque esto se va a terminar yo lo que quería plantear hay un video de Eduardo Estrella precisamente donde él dice que es el código cuando llegue eso es una noticia de hace dos o tres días cuando llegue de la cámara de diputados se va a revisar minuciosamente en el senado pero no se va a pasar no va a pasar porque hay un poder fáctico detrás de eso que no quiere que eso sea así y eso no va a ser así y luego tendremos nosotros un código medio calimocho que al final tendrá que hacerse el espalcho en unos años pero tenemos un código dime habemos código ya veremos tenemos una llamadita buenos días buenos días Dios le bendiga a todos Gerard y a toda la región muchas gracias Gerard ese Gerard Rodríguez parece que sí antes de que tú inicies Gerard yo quiero preguntarte sobre esto nosotros estamos conectados enfócame aquí o en Ugasá está aquí dice que tú publicaste supuestamente en tu cuenta de Facebook nombraste otro que no era compañero y yo hice como el chinero pelepa que otro chupe el chinero eso es verdad es una bachata no pero yo te estoy preguntando a ti si tú publicaste eso porque aparentemente fue que fue que tú atajaste para que otro enlace lo dejaron fuera yo me voy a aclararlo yo voy a jugar una cosa con Gerard vamos a ver es injusto Gerard si dijo eso de su amigo Franklin Romero él no ha hablado de Franklin por ningún lado ¿qué es lo que pasa contigo? no te he nombrado Francis defiéndome Gerard tú y Francis me van a defender sobre la acusación que me hicieron ahora es verdad vamos a ver no pero no de verdad lo que estamos preparando es el cumpleaños número 6 de la toma de posesión de los funcionarios del PRM los cuales no han hecho nada por Gerard buenos días y continuamos viendo de mañana de todo latinoamericano que no lo ha nombrado que no lo ha nombrado y él no quería ese cargo eso está muy mal eso está muy mal Gerard fue nombrado y no quería el cargo dime que no Gerard llama de nuevo y como tú nombras a Gerard con un puentecito de 20 mil pesos con 60 mil pesos tenía Gerard me dijeron a mí no pues espérate Gerard espérate 60 mil lo que ayer me dijeron era que era un puesto de 22 mil pesos más o menos y Gerard no se merece eso a Gerard que llevaba un puesto pero aquí hay gente de la pasada gestión que están cobrando 40 y 35 no no y hay amigos de Gerard que están cobrando 40 y se quedaron tranquilos yo lo sé tenemos una llamadita hay una llamada adelante buenos días buen día bendición para mi hijo y para ustedes gracias gracias mira Francis dígame hablaste con Yogan para el asunto del tejar si si esta gente se están asfixiando con toda esa me acaba de contestar esta residual que está subiendo por el invernal por favor ajá pero como así ahora lo estoy mandando no pero no pero lo ideal es que doña Lourdes verdad haga la denuncia pública en la final de la calle de primera mire lo que pasa es que yo lo tengo las aguas residuales ella se me adelantó y está asfixiando a todo ese vecindario gracias doña Lourdes por darnos la información porque aparentemente Francis iba a quedar callado con eso no no en el tejar mira mira pónganlo aquí las aguas residuales están infectando esa zona ahí atención quien es siete dos de la mañana quien es ese no pero tú lo tenías callado no pero que lo voy a hablar en el trayecto porque estamos entrando en el programa Julio Lizardo y me contestó y ahí está el video que yo lo voy a mandar a la producción oyeron la gente de Inapa vayan a resolver ese problema pero grave yo estuve ahí ayer en la tarde entonces hay una situación ahí que lo produce lo produce un negocio que está en la avenida cuyas grasas entaponaron la entrada o la salida de la urbanización al sistema cloacal se ha resuelto dos veces pero ellos no han logrado dar con el problema es decir han limpiado han limpiado la palabra hay una vaina que le dicen trampa de grasa la trampa de grasa de ellos está rebosante en la acera de la avenida Antonio Guzmán hay nada para que explique eso yo te voy a decir no ahorita yo voy a denunciar con lujo de detalle el negocio hay nada para que lo explique adelante buenos días el único el único nombramiento que lleva Rodríguez tiene es uno de doce mil trescientos treinta y cuatro pesos en el ayuntamiento nombrado por Alexia en la gestión del dieciséis oye entonces no sé de dónde sale ese nombramiento de sesenta mil pesos él va a tener fue como abogado el va a tener que apuntar la prueba los difamadores los documentos de algún nombramiento para Ller Rodríguez un abuso nadie sabe si eso está por ahí no te lo han dicho un abuso a un alto dirigente de ese partido que se fajó y que guayó la yuca en las calles para entonces ahora que haya un grupito guisando con sus familiares todos nombrados en diferentes instituciones ustedes creen que no lo sabemos que tienen la familia entera nombrada en diferentes instituciones no me haga hablar yo lo voy a decir pero aquí hay dirigentes del PRM un grupito que tienen a sus familiares toditos nombrados incluyendo sus hijos en diferentes instituciones bueno señores entre